A las instalaciones de Enlace Noticias, arribó el barranqueño Osvaldo Quintanilla Elles a hacer un llamado de atención debido a que asegura no ha podido recibir de forma completa los medicamentos y suministros necesarios para tratar ambulatoriamente la diabetes que padece. Yo soy diabético hace 14 años, estoy afiliado a Famisanar. Resulta de que el día 7 de julio me mandan mi medicamento para ese mes, 7 de julio. Me quedan debiendo un par de remedios que son las tiras reactivas, que son las de la glucometría y las lencetas. Esta es la hora, un mes después y no me han dado los remedios completos del mes de julio. Aquí tienen la otra fórmula donde dice 8 de julio, voy a reclamar los de agosto. Si no me han dado los de julio, ¿cómo me van a dar los de agosto? Y uno va allá, nunca hay, me dieron un número telefónico, nunca contestan. Y uno tiene que aguantarse allá, todo el tiempo allá a la intemperie, consólito y todo eso. También señaló que su prestadora de salud no tiene herramientas necesarias para que diversas poblaciones puedan recibir el servicio de manera efectiva. Entré que día, el martes, miércoles, entré al local ese. Entonces, el aparatico ese que entrega los turnos no sirve. El televisor donde salen los turnos no sirve. Habíamos alrededor de 14 personas y había una sola persona atendiendo porque las demás estaban almorzando. Entonces, se ve que no hay ese aprecio por el usuario. Y yo soy un viejo de 70 años que ahorita mismo está sufriendo, aparte de la diabetes, estoy sufriendo de un vértigo porque tengo problemas del oído izquierdo. Entonces, ¿dónde está ese factor humano de ustedes? Finalmente, argumentó haber puesto la queja que el conducto regular señala, pero no se ha generado una respuesta. Asimismo, pidió a las autoridades de salud intervenir para así normalizar la prestación de su servicio. Fui a famisanar a la oficina que está ahí en la novena y le puse la queja. Esta es la hora y no me han resuelto nada. El día 17 tengo que ir a Bucaramanga al problema del oído y tampoco quieren dar viáticos. Entonces, ¿por qué no ponen los médicos en Barranca de Hermeja? Pero sí están pendientes para quitarle la plata a Urlo. Como el señor Quintanilla, no dejan de llegar denuncias por diferentes dificultades presentadas en la prestación de servicios médicos. Desde Enlace a Noticias, seguiremos dándole seguimiento a este tipo de situaciones.